Y continuamos, continuamos por ahí con esta bonita monta, por ahí la pequeñina, montándole al toro, así es que agarra ese macizón. Y continuamos, continuamos por ahí esta tarde de Jaripeo, por ahí con los cumpleañeras, la cumpleañera y el cumpleañero, seguro que sí por ahí, Alejandra y Jaime Rodríguez, que ya están de materiales largo, seguro que sí por ahí, continuamos, continuamos con esta bonita monta, por ahí el primazo, montándole al toro, así es que agarra ese macizón primo. ¡Eso! ¡Ahí pasó! Y seguimos, seguimos por ahí invitando a más valientes, más jinetes por ahí, que se animen a montarle al toro, toro, de Nenoco, yo, de Madera, California, por ahí para todos ustedes, mi raza, la gente bonita del estado de Zacatecas y Michoacán, para todos ustedes, aguantemos, aguas, que se lo traga el toro, continuamos, continuamos por ahí, con más montas estelares esta tarde, con la gente bonita del estado de Zacatecas, agárrense macizo primo, y échale un poquito de reparo por ahí, compasami, a ese toro. Vamos a ver de qué cuero es ahora y más guerrero, si es de Jiménez, o del toro, Nenoco, yo, de Madera, California, para todos ustedes, mi raza, agárrense macizo. ¡Eso, eso, eso, eso! Al ritmo de zonecitos para ahí, para todos ustedes, mi raza. ¡Eso! Y nos tiramos, continuamos por ahí, con la siguiente jineta, de esta tarde, montándola al toro. ¡Más montas! Más montas estelares esta tarde, con la gente bonita de Zacatecas y Michoacán, seguro que sí, por ahí, el saludo para Alejandra Rodríguez, que ya está cumpliendo sus 15 años, saludazos, y por ahí para el compa Jaime, por ahí que está cumpliendo 50, seguro que sí, por ahí, saludos, ánimo, ay, pato, no, que le da un saludo para el turno Rafael Rosconde, ánimo, bien, continuamos, continuamos por ahí, todas montas esta tarde, así es que a Garce, así es el primo, y seguimos, en esta tarde de Jaripeo, con la familia Rodríguez, Seguro que sí Agarre ese primo Poquito más gira ese toro Agarre ese primo Otras que se le traen al toro Continuamos, continuamos Invitando a más valientes, más ginetes Por ahí para que se animen a muy tarde al toro Y mientras se prepara el siguiente valiente El toro Continúa, continúa calentando motores Ánimo contra Semi ¡Ay, patrón! Y continuamos, continuamos Por ahí invitando Por ahí más valientes Por ahí que se animen a montarle al toro Por ahí se vale montar Por ahí los pequeñines Niñas y niñas Le vamos a dar despacito por ahí Para que no se vayan a golpear Y continuamos, continuamos Con esta bonita monta Desde la tarde noche Seguro que sí Por ahí para todos ustedes Así es que agarre ese macizo ¡Eso! Continuamos, cintuñamos nuevamente Nuevamente con las montas Esta noche De jaripeo Con la gente bonita del estado en Zacatecas ¡Ánimo! Échale poquito de reparo Al toro por ahí con Pazami ¡Agárrense primo! ¡Eso! Y continuamos Continuamos con los montas Más montas ¡Pues el güeyito de Zacatecas Montando al toro! ¡Nenuco! ¡Yo seguro que sí por ahí De Madera California Para todos ustedes ¡Acárrense el macizo! Vamos a ver de qué cuero salen más corredas Si hay del güerito o del toro En un cocheo De la carrera de los Morales de Amatlán de Cañas ¡Nayarit! ¡Eso! ¡Continuamos, continuamos! Por ahí con más montas Por ahí el primito montándole al toro ¡Eso, eso, eso, eso! A la gente de Jalisco ¡Báilele, bailele bonito, mi gente de Durango! ¡Báilele, bailele bonito, mi gente de Durango! Y así nos vamos a atabar ¡Cárrense, macizo, primo! ¡Aguas que se lo traiga el toro! ¡Continuamos, continuamos con la siguiente monta! Esta tarde seguro que sí por ahí La gente bonita del estado de Zacatecas Así es que agarra ese macizo ¡Ánimo, Tomasemi! Suavecito por ahí para que le agarre confianza al toro ¡Ánimo! ¡D author de Zacatecas! ¡Nos, beans! ¡Outis de seguir! ¡Y이고 entre todos y mil, filó! ¡Oh! ¡Está aprovechando el becho! ¡D prestado, el becho! ¡Báilele, báilele! ¡No otra, brotständ! ¡No otra, brotständ! ¡No otra, brot听! ¡ sleeping! ¡Que se escuche el aplauso, mi raza! ¡Escuche el aplauso para esta jineta! ¡Eso! ¡Agarre ese macizo! ¡Que bonito suena! ¡Ay, Paco! ¡Eguas que se lo traiga el pano! ¡Continuamos, continuamos por ahí con más montas! ¡Esta tarde seguro que sí! ¡Solos guerreros y guerreros de la Maxi No Banda!